¿Tú sabes qué quiere decir Edrey? Quiere decir pasto nuevo Pasto nuevo, pasto nuevo, pasto nuevo Diga conmigo, pasto nuevo Yo tenía un caballo En el rancho que se murió por estar comiendo pasto seco Le dio cólicos y se murió Y cuando nos llamaron ya el caballo estaba hinchado y se había muerto de cólicos Por estar comiendo pasto seco Yo le voy a decir una cosa A mí me persiguen mucho en la ciudad Muchos pastores no me quieren Porque es que la comida mía es diferente La comida mía es diferente Algunos no vienen, es por pena y por prejuicio Y se comen el pan a escondidas a través de la televisión en sus casas Y aprenden, y los ingratos ni siquiera mandan una ofrenda de gratitud Pero escuche bien lo que le voy a decir Edrey quiere decir comida nueva Tú no vas a poder entrar a un nivel nuevo Si no estás dotado de un alimento nuevo Por eso son estos talleres Esto se llama Edrey Comida de guerra espiritual Comida de revelación No comida de concilio Pasto viejo no Comida de hombres ya no más Esto es Edrey Guerra espiritual es Edrey Un pasto nuevo que el Señor te da Para poderte enfrentar al hombre fuerte y vencerlo No sé cuánto entendieron Siente que el Señor le está hablando Vamos a empezar a detectar En la guerra espiritual Muchos de ustedes Van a echar fuera demonios Otros el Señor los va a usar como videntes Otros el Señor los va a usar como Los va a usar como Con palabra de ciencia Con discernimiento Hay muchos guerreros que andan al lado mío Que saben cuántos demonios tiene la persona Y que es lo que está pasando en el corazón de la persona Por ejemplo El endemoniado gadareno Cuántos demonios tenía Legión me llamo Bueno el mismo se autodeclaró Dijo me Legión me llamo Porque son como seis mil demonios María Magdalena Cuántos demonios le salieron Siete nada más Y como Sabía el escritor Lucas Que eran siete Quien le dijo a Lucas Que eran siete Por discernimiento El estaba presente ahí Yeshua detectó que habían siete Y escribió Siete demonios Eso se llama palabra de ciencia Discernimiento Y Muchos de ustedes El Señor los va a usar Para detectar los espíritus Dentro de las iglesias Dentro De las ciudades Para identificar Donde están los principados Cuando nosotros sabemos Donde está el enemigo Le podemos pegar el bazookazo Más fuerte Si usted no sabe Donde está el enemigo Usted va a gastar La provisión Las municiones Y no va a saber Donde está el enemigo Vamos a estudiar Los principados Que estaban operando Dentro de la iglesia ¿Cuál es el lugar favorito Para que Satanás trabaje? La iglesia El diablo sabe Que si neutraliza la iglesia Neutraliza todo ¿Cuál es la luz del mundo? La iglesia Y si la apaga Pues el mundo va a estar En tinieblas ¿Cuál es la embajada Del reino de Dios En la tierra? La iglesia Si invade la embajada Destruye el reino ¿Aló? Pero el Señor dijo Las puertas del infierno No prevalecerán O sea Yeshua dijo Que iba a haber guerra Porque no iba a prevalecer Quiere decir Que iba a haber Una confrontación Pero a lo último Se iba a levantar Una iglesia poderosa Victoriosa Y gloriosa Venciendo al enemigo Diga Yo soy llamado Para destruir fortalezas Cada uno de ustedes Señor lo va a usar En su barrio En su hogar En todos los lugares Para detectar Amarrar Desautorizar Y echar fuera Los demonios Abra conmigo La palabra En Apocalipsis ¿Cuál es la primera Iglesia Que recibe El mensaje De exhortación? Éfeso En el capítulo En el capítulo 2 Verso que Uno Mire lo que dice La palabra del Señor Dice Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Ya empieza con un problema Pues si no vendré pronto a ti Quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Pero tienes esto Que aborrece las obras De los nicolaitas Ojo con eso Un problema había ahí Grande Uno de tantos problemas ¿Qué fue lo que detectó El Señor Dentro de esa iglesia? Que estaba la doctrina De los que ¿Por qué los pastores Nos dicen Que las iglesias No tienen demonios? ¿Por qué nos han dicho Que dentro de la iglesia El diablo No puede estar Ni Aquí en la iglesia Satanás No se mete Porque es el templo De Dios Mire A mí me da una rabia Porque yo he visto Tantos líderes Tan ingenuos Ayudándole al diablo Con su ignorancia Se ponen Al lado del diablo En vez de ponerse A favor del reino De Dios Mire lo que dice ahí Mire el problema Dice Dice Los cuales yo también Aborrezco El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Al que venciera Le daré a comer Del árbol de la vida La cual está en medio Del paraíso de Dios Amén ¿Qué pueden ustedes notar Dentro de la iglesia? Habían unos comportamientos Actitudes Negativas Dentro de la iglesia De Éfeso Dentro del liderazgo Dentro de la comunidad ¿Será que hay alguna iglesia Perfecta? Ninguna No hay ninguna iglesia Perfecta Todas tienen problemas Por eso yo siempre he dicho Yo soy el rabino Perfecto Para la gente Imperfecta Porque todos Tienen problemas Entonces ¿Para qué es la guerra espiritual? ¿Para qué el Señor No está dando la guerra espiritual? Para primero Limpiar a los santos Limpiar a la iglesia Purificar y santificar A la iglesia Echar fuera Los demonios Las doctrinas Los comportamientos La fortaleza Los principados Que se anidan Dentro de la iglesia Estás tomando conciencia ¿Dónde va a ser Tu primer territorio Para pelear? La iglesia Cuando yo sepa Que Dios te está usando Que el Señor te está usando En guerra espiritual Lo primero Que yo voy a hacer Es que tú me ayudes A ministrar a la gente Que viene acá Esa es la primera persona Que tú vas a empezar A ministrar ¿Cuál era el problema Que tenían ahí? Diga conmigo Enfriamiento espiritual Indiferencia Abandono espiritual Irresponsabilidad espiritual Falta de amor Demonios Que muy comúnmente Están dentro del comportamiento De muchos cristianos ¿Qué les había pasado A los hermanos de Éfeso? Se habían enfriado ¿Habían perdido El primer qué? Habían perdido El primer amor Y donde no hay amor Hay temor Empieza a reinar Toda obra mala Entonces ¿Dónde estaba infiltrado Territorialmente Satanás? Dentro de la iglesia Había una serie de problemas Y estaba la doctrina De los nicolaitas Y si le digo Que era la doctrina A los nicolaitas Se va a morir usted De la risa hoy Usted ha escuchado Una doctrina Que se pone En un 666 En el brazo Y dicen Salvo Siempre salvo El cuerpo Es el que peca El espíritu Siempre será salvo Y la gente La gente Le gusta esa doctrina Porque se acomodan A las debilidades Carnales Que no pueden vencer Entonces Esa es la doctrina Que a ellos Les favorece Hay personas Hay personas Que son católicas Por conveniencia Porque como la doctrina No les exige Dejar el trago O el adulterio Pues ellos se acotejan Ahí Y tienen un espíritu Religioso Me hago entender Hay gente Que busca a Dios Para calmar su conciencia Pero no porque Quieren cambiar